La muerte de una periodista que se dedicaba a enfrentar casos de abusos policiales en el norte de Argentina ha generado muchas dudas y la indignación de los vecinos y familiares de esta reportera, quien hace solo unos días había advertido que recibió amenazas. Exactamente, buenas noches mi gente, ¿cómo estamos? Buenas noches, Curuzú, Cuatiaco. Esta fue la última transmisión que hizo la periodista Griselda Blanco en sus redes sociales el pasado viernes. Acostumbrada a hablar de sucesos sociales y policiales en su zona al norte de Argentina, en los últimos días había denunciado abusos de la policía. Incluso había advertido a su familia, la habrían estado amenazando. Griselda apareció muerta el sábado, estaba colgada en su casa en la ciudad de Curuzú, Cuatiá, una pequeña localidad de la provincia de Corrientes, a unos 600 kilómetros de Buenos Aires, cerca de la frontera con Uruguay. Rápidamente se descartó que hubiese sido un suicidio. Tenemos la respuesta del forense, que nos afirma al 100% que no fue un suicidio, esto se trata de un homicidio. La policía detuvo a su expareja, Armando Jara, también periodista. Aseguran que los accesos a la casa no estaban violentados y que había vestigios de un presunto ataque en las manos del hombre. Pero tanto para la familia de la víctima como para los habitantes de Curuzú, Cuatiá, la tesis es otra. Griselda fue asesinada luego de informar sobre mala praxis en un hospital de la zona y supuestos abusos de la policía de Corrientes. Con moción y esta marcha en Corrientes por la muerte de una periodista. Todo el día lunes, de día y hasta la noche, las protestas pidiendo justicia por la periodista se suceden. No conozco una mujer más valiente que mi madre. Ella no tenía pelos en la lengua. Ella en su misión de comunicadora social, de periodista, ella si tenía que dar una noticia, lógicamente con fuentes, con fiabilidad. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¿Qué es lo que pasa con la justicia? Necesitamos justicia en nuestra ciudad. La fiscal María José Barrero, a cargo de la investigación, apartó del caso a la policía local y ordenó la intervención de la policía federal. Pero los habitantes de Corrientes dudan de que el sistema judicial y penal, aquel al que tanto desafiaba Griselda Blanco, lleguen a resolver el crimen. ¿Te acuerdas, Macarena, que hace algunas semanas revisábamos todas las investigaciones que está enfrentando Donald Trump en este momento, unas más avanzadas que otras? Bueno, la más avanzada es el caso Stormy Daniels, aquel donde se habla de pagos de sobornos a esta actriz de cine para adultos a cambio de su silencio en torno a una relación y estos pagos habrían sido incluso hechos con dinero de campaña. Es la investigación que hay en torno. Bueno, ya hay fecha para ese juicio. En marzo de 2024, el juez de Nueva York fijó la fecha para este proceso en el que se ha declarado Donald Trump, como en todos los otros, como no culpable. Habrá que ver entonces qué ocurre de aquí en más. Enfrenta cargos penales. Por eso es que si este caso avanza, la carrera de Donald Trump hacia la Casa Blanca corre más peligro. Claro, uno de los tantos casos que está enfrentando el expresidente y futuro candidato porque ya anunció que quiere ir nuevamente por la carrera presidencial. Claro, y los republicanos que van también por otros lados buscando su carrera a la Casa Blanca, entre ellos Ron DeSantis, que mañana debiese presentar su candidatura con Elon Musk en Twitter. Ahí también él está mirando muy atento a lo que puede ocurrir con Donald Trump y este tipo de casos dentro de los próximos meses. La comunidad científica, especialmente en España, se mantiene intrigada por el hundimiento de varias embarcaciones y responsabilizan, fíjese usted, a grupos de orcas, orcas asesinas. Así les llaman al menos a esta especie que en la costa ibérica ha generado al menos la caída del hundimiento de tres embarcaciones. Y es un hecho que creen puede deberse a represalia por otros incidentes con otros barcos. Está, está, va otra vez detrás del timón, está aquí debajo. Escenas como estas han hecho pasar más de un susto a los navegantes de la costa ibérica. Rompió el timón, rompió el timón. Con la respiración entrecortada, graba a las dos orcas cuando el velero... Hace vuelta y vuelta y vuelta. Ya está a la deriva. Interacciones cada vez más frecuentes entre las embarcaciones y las orcas, uno de los depredadores más poderosos del mundo, que han dejado barcos rotos y con una serie de daños. Y si bien la mayoría de las veces los daños han sido mínimos, en el último tiempo ya van tres barcos hundidos en esa zona por este tipo de hechos. Ellas pues entran bajo el barco discretamente y los patrones cuando se dan cuenta ya las tienen debajo, ¿no? Y el motivo de estos ataques es algo que intriga a los científicos. La revista Marine Mammal Science sostiene que podría ser en respuesta a algunos eventos traumáticos. Los especialistas mencionan una especie de orca hembra llamada White Gladys, que sufrió un incidente con un bote que hizo que atacara cada barco que veía. Una acción que después habría sido imitada por otras orcas. Lo que hacen las orcas hoy es el resultado de los últimos 100 años de relación entre humanos y orcas. Y repasemos, repasemos. Desde andar a bombazos con ellas, robarles a sus hijos y meterlos en delfinarios, interrumpir sus alimentaciones con decenas de barcos detrás de ellas. Por eso los expertos hacen un llamado especial a las personas que manejan embarcaciones. Si una orca que no está enfadada nos da vuelta y media al barco, nos rompe el timón o termina rompiéndose en ese movimiento, ¿qué hará una orca cabreada? Entonces yo rogaría a todo el mundo, por favor, no las cabreéis. Se trata de animales muy inteligentes, con gran capacidad de aprender comportamientos, incluso aquellos que se podrían catalogar como violentos. Y si este fenómeno continúa, podría ser una preocupación no solo para la seguridad de los navegantes, sino también para las orcas. Actualmente se encuentran en peligro de extinción. Y cualquier ataque sobre las naves podría llevar a que sean heridas o mueran a manos de marineros que intenten proteger sus embarcaciones. Avances de la tecnología, en este caso para usuarios del metro en Beijing, en China, donde ahora ya se puede pagar el metro así, con la palma de la mano, el escaneo de la palma de la mano. Ahí está, otra imagen. Lo que tienen que hacer los usuarios del metro es que ingresan la huella de la palma de la mano, este biométrico, en las máquinas de registro que están en distintas estaciones. Pero uno tiene una cuenta donde ha ido ingresando dinero, me imagino, asociado a la palma, a tu huella. Claro, a través de la aplicación WeChat. Se ingresa dinero, se leen los datos y entonces lo que ocurre es que este registro hace posible que luego el escaneo de la palma de la mano permita que se abran las compuertas del metro en Beijing. Esto es bueno para las personas mayores. El futuro, el futuro. No hay que andar con tarjetas, ni con billetes, ni con monedas. A los que se nos olvidan las tarjetas todos los días, esto falta. No hay mucho más seguro también. Absolutamente. Ahí está, el futuro de la palma de la mano. Una mirada al futuro. Así es. Gracias, Carlos, que estés bien. Nos vemos, buenas noches. Que tengas buenas noches. Ya, y vamos a seguir.